Muy buenas. a veces es conocido, es el habitual, está todo dispuesto, está todo coordinado y desear, como hacemos todos los años, lo que pasa es que ese deseo se cumple algunos años mediante desde el punto de vista turístico, pero bueno, esperemos tener un buen verano en todos los aspectos en el turismo. Proponíamos que quien vaya a exponer se sienta aquí porque tiene acceso al ordenador y todo. Si se quiere, si no he intentado el tiempo. Un año dado. Gracias.